Nunca pensé para aquí, otra vez viéndote partir Cuando la esperanza siempre es la última en morir Una vez más todo lo di sin saber qué ibas a decir Solo una palabra quedará sonando en mí Ojalá no sea el desenlace, el final de este romance Ojalá vuelva a ser como era antes No vuelvas si no quieres Ojalá que si quieras No vuelvas si no esperes Yo ya no espero nada Mírame a mí, quiero verte a los ojos Y dime por qué, por qué es que te fuiste Si un día me dijiste que eras pa' mí, para siempre Como cuando, pero eso no fue Tal vez todo cambie, como era antes Ojalá no sea el desenlace, el final de este romance Ojalá vuelva a ser como era antes No vuelvas si no quieres Ojalá que si quieras No vuelvas si no esperes Yo ya no espero nada De ti No Ojalá 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 Que si quieras No Ojalá No 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 Ojalá No 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 Mírame a mí, quiero verte, a los ojos, y dime por qué, porque es que te fuiste, si un día me dijiste, que eras pa' mí, para siempre, como en cuanto, pero eso no fue, tal vez todo cambie, a como era antes. Ojalá, y sea el desenlace, el final de este romance, ojalá, vuelva a ser como era antes, no vuelvas si no quieres, ojalá, que si quieras, no vuelvas si no esperes, yo ya no espero nada de ti. No, oh, ojalá, oh, ojalá. No 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 No